Hay mucha gente que ha bajado los brazos, que se siente desilusionada por lo que ha pasado con Cristina, que dice finalmente está Jaime preso solo. ¿De qué vale tanta pelea, tanta denuncia, tantas movilizaciones, tanta investigación del periodismo, tantas denuncias de dirigentes políticos como usted? ¿Sirve de algo? Yo creo que sí, porque obviamente este es el resultado del plan de impunidad que Cristina viene llevando adelante desde que llegaron al gobierno el 10 de diciembre del 2019. Y que ha conseguido en estos 60 días estos resultados, pero que se viene desarrollando con distintas acciones que van desde sacar a los organismos de control que tienen la responsabilidad de defender los intereses del Estado, como es la Oficina Anticorrupción o la Unidad de Investigaciones Financieras como primera medida, después separar a los jueces de la Cámara Federal que le molestaban, y tratar de poner una Cámara Federal de acuerdo a sus propios intereses. Y ahora que empezó con el plan Cunita, yo lo he hablado con usted, donde se empezó a esta modalidad, donde se sacan sobresedimientos sin hacer los juicios, porque obviamente en la causa hay muchísima cantidad de pruebas que claramente muestran cómo Cristina utilizó los hoteles de su propiedad y algunas de las sociedades para lavar el dinero proveniente de distintos ilícitos cometidos en la obra pública. Es una cosa clarísima, está más que evidente lo que pasó con los libros, la confesión del contador, los costos que se analizaron. Es un hotel que tenía plena ocupación y no tenía gastos de ningún tipo para operar ese hotel. De los insumos de un hotel, claro. Los operarios estaban a 250 kilómetros que tenían que hacer de ida y de vuelta todos los días para poder ocupar esas habitaciones. Obviamente era una simulación que le servía para blanquear dinero. Esto está acreditado, Alfredo. Y yo creo que más temprano o más tarde va a haber un tribunal y va a haber algún juez y algún fiscal, los fiscales por suerte en esta causa se han animado y han sostenido la acusación, que van a decir todo esto, lo que usted ha dicho en su editorial, lo que muchos de nosotros venimos diciendo y presentando como denuncia, poniendo con nuestra firma ante la justicia. Enseguidita vamos a pedirle a Graciela Bocania que nos cuente cómo ha sido el paso a paso de esta verdadera indignante doble...